¡Deuda Saldada! Capítulo 33 Último Al llegar a la mansión Andri, ya avanzada la noche, todo parecía calma. Candy se sintió aliviada por estar allí. Ansiaba con todo su ser estar a solas con su esposo y al fin dejar escapar todo el miedo del que fue presa. Sentía que no podría contenerse más. Ani y Patty salieron de inmediato a su encuentro mientras entraba por propio pie al salón. Albert les pidió que dejaran que Salma pudiera checarla exhaustivamente. Como prioridad, las chicas se apartaron para que Candy pasara del brazo de su esposo. Al alejarse un poco, lloraron quedamente. Al ver el terrible estado en que venía, las enormes escaleras de la casa se hirguieron ante ella. Estaba exhausta. Creyó no lograrlo. Yo te llevaré pecosa, dijo él dulcemente. No volverás a separarte de mí, así tenga que cargarte eternamente, dijo él con los ojos húmedos. No permitiré que nadie vuelva a apartarte de mi lado. Candy sonrió y sus ojos pesaban. Y el dolor estaba aumentando por todo su cuerpo. Entre las solas manos del cuello de su esposo, mientras Albert llevaba al bebé. De pronto Candy se negó a que Terrence la alzara en brazos. Miró alrededor de la sala estaba Elroy y Marta. Salma ya se había acercado a Albert. Y checaba al bebé, aún en sus brazos. Con sus aparatos médicos, escuchaba a Patty y Annie llorar. A poca distancia, atrás de ella, Archie, Gerald, Neil, George, Johnson. Y extrañamente también Roger, en absoluto silencio. Y Sara llorando, estaba ahí un poco más alejado del resto. El silencio pareció sepulcral. Definitivamente, su instinto ahora agudizado por los recientes acontenimientos. Le indicaban que algo no estaba bien. Nadie excepto Terry y Albert. Habían dicho una sola palabra a su llegada. Se sentía el centro de atención, pero aquello iba mucho más allá que la vieran llegar completamente sucia y desaliñada, cubierta por el saco de su esposo, vestida andrajosamente y descalza. Candy sentía que las miradas de los presentes le traspasaban el alma. Parecía aquello un funeral. No esperaba que pareciera su regreso. Una fiesta. Pero aquel ambiente no se lo esperaba. Albert estaba tan callado y frío. Parecía que ella había hecho algo muy malo. De pronto, se sintió cohibida. Y esa sensación no quería volver a sentirla nunca más. ¿Qué sucede? Quiero saber qué te ha pasado. Se armó de valor y preguntó. Era un ambiente tan pesado que no soportó esperar a mañana. La tía abuela rompió a llorar. Candy nunca la había visto hacerlo por su causa. Las mucamas, a su servicio, estaban cerca de ella. Eso era muy raro. Marta trataba de tranquilizarla con palabras suaves. ¿Nadie me lo va a decir? Volvió a preguntar con la mayor serenidad que pudo. Eso lo veremos mañana, Candy. Ahora necesita descansar, dijo Terry mirándola, tratando de tranquilizarla. Así que... ¿Ya estás aquí? Yo diré lo que nadie se atreve a confesarte. Se adelantó Elisa por el corredor del segundo piso. Caece a llegar al final de la escalera. Detrás de ella venía un par de hombres que parecían custodiarla. Candy imaginaba el porqué. Elisa, esta vez no estoy dispuesta a escucharte más. Pues tendrás que hacerlo, gritó. La miró desde su altura y se sintió mejor y más fuerte. Has dañado con tu locura a mi esposo. A mi hijo. Las personas que quiero. Casi me cuesta la vida tu sucio plan. Se terminó Elisa. Dejaré que la justicia se haga cargo de ti. No puedes causarme. No me acusarás de nada, Candy. Esto apenas comienza. Candy subió la escalera. Ayudada por Terry. Si daba un solo paso atrás, Elisa la tomaría como debilidad. Y seguiría atacándola. De alguna forma sabía que se estaba conteniendo de hacerlo. Le parecía extraño que nadie dijera nada. Parecían no querer provocar a la pelirroja. Que nadie dijera nada. Parecían no querer provocar. No dejaba de forcejear. Tratando de acercarse, Albert pidió a los oficiales que se la llevaran de ahí con un tono tan rudo y álgido, poco común en el tranquilo ser que ella conocía. Optó por ignorarla. Estaba demasiado cansada. Anímica y físicamente como para tener un desagradable enfrentamiento con Elisa. Que no la llevaría a nada. De pronto, tambaleó. Debido a su debilidad física. Terry la sostuvo. Estaba a punto de alzarla en sus brazos. Cuando Elisa vio el momento vulnerable y contraatacó. Una vez más. ¿Te has preguntado de dónde vienes, Candice? Lanzó el cuestionamiento al aire. Manoteando con los oficiales. Tratando de impedir que la apartaran de la habitación donde la tenían custodiada. Mientras Sara gritaba que la dejara en paz. Candy no hizo caso. Yo sé de dónde vienes tú. Y todos los que están aquí. También. Pero no tienen el valor de decírtelo. ¿Sabes por qué? Porque eres una vergüenza para esta familia. Cállate, Elisa. Rogió Albert con furia. Al instante el bebé en sus brazos estremeció. Y comenzó a llorar con fuerza. Salma le quitó al bebé. Y se lo llevó de ahí. ¡Niegalo! Sir William, Albert Andry. Dijo ella entonando burlonamente su nombre. Con una sonrisa de satisfacción. Candy miró desde la mitad de la escalera a Albert. ¿Es verdad lo que dice? ¿Descubrieron de dónde vengo? Albert la miró. Y tragó saliva. Pero no pudo contestarle. Es. Tan. Vergonzoso. Que ni siquiera tu tío, abuelo William, se atreve a decírtelo. Canturrió Elisa con aquella voz diabólica y burlesca que la caracterizaba. No es verdad. Bramó Terry. Cansado de toda esa escena. No entendía cómo dos hombres no podían controlarla. Tenía la sangre hirviendo. Y si no fuera porque Candy estaba demasiado débil y lo necesitaba, él mismo la tiraría por las escaleras. Para callarla de una vez a la vez. Para que fuera lisiada como Susana Marlowe. Así estarían las dos lisiadas y serían buenas amigas. Candy, no te lo imaginas. Volvió a canturrear irónicamente. Si estás tan segura de lo que dices, habla de una vez y sin rodeos. Dijo Candy serenamente. Bien. Candy. Será como tú lo digas. Tu madre es. Todos aguantaron la respiración. Nadie se atrevía a decir nada. De todas formas, Elisa lo diría. Rosé. Marie. Brown. Andri. Cada palabra entró en la mente de Candy. Muy lentamente, por segundos, pareció no entender lo que aquello significaba. Estuviste enamorada de tu hermano. Candy. ¿Te imaginas si él no hubiera muerto? Anthony. Candy no alcanzaba a hilar la historia que Elisa le contaba. No. Cierra tu sucia boca, engentro el demonio. Un ruido Terrence. Esa es la verdad. Tu madre es la madre de Anthony. que alguien en este lugar se atreva a contradecirme. Y por eso fue que me secuestraste para vengarte. Mi madre es Rosemarín. Mi madre es Rosemarí. Mi madre es Rosemarí. Mi madre es Rosemarí. Mi madre es Rosemarí. Tu hermana. Miro desde su altura a su eterno amigo Albert. Entonces tú... Candy, no tenemos la certeza de cómo sucedieron las cosas, pero... Eres una Andri, dijo Albert al fin. Tú no la tendrás, William. Querido, pero yo sí. Yo conozco perfectamente la historia, adelantó Elisa. Tu madre nunca te quiso. Te abandonó a tu suerte. Eres una mancha. Quiso deshacerse de ti. Porque no te quería. Mi padre es Vincent Brown. Candy tiene la vista perdida. No lograba acomodar aquella información en su cabeza. No. No, querida. Tu madre le fue infiel. Era así como tú, de libertina. Dicen que lo que se hereda no se hurta. Y en tu caso, Candy, es totalmente verdad. Pero mira qué trágico es tu destino. Llegaste a la familia Andri como una vil sirvienta. La tía abuela siempre te ha rechazado. Parece que tu sangre no te quiere aún ahora. La tía abuela se desvaneció en ese momento. Las mucamas. Y otro sirviente la llevaron a una habitación de la planta baja. Seguido de Martha O'Brien. Que no quería seguir escuchando las bajezas de Elisa. Eres una negra mancha desde el día que fuiste concebida, Candy. Abandonada por tu padre, por tu madre y por tu familia. ¿Qué futuro se puede tener con un comienzo así? Todo este tiempo me he preguntado el por qué te aferrabas a esta familia. Y aunque ahora sepas que perteneces a ella, eres considerada una vergüenza que hay que ocultar. Decir quién es en realidad. Sería destruir la imagen sagrada de Rosemarie. Hacerte añicos tu reputación por haber estado enamorada de tu hermano. Pero qué sentimiento más sucio y pecaminoso. Después comprometida con tu propio tío. Qué futuro tan brillante te espera. Uno del que nunca te podrás deshacer. La heredera huérfana. Una heredera huérfana que se convirtió en criada de su propia familia. Pero qué escándalo. ¿Mis padres? Mi padre es... Vincent Brown. Yo le conozco. Dijo Candy. Apenas audiblemente. ¿Sí? Corre y dile que tú eres su hija. Corre. Él y César saboreaban su victoria. Se imaginaba la escena de cuando el hombre se enterara de que su difunta mujer le fue infiel. Y nunca se lo dijo. La agonía de Candy es saber que él no era su verdadero padre. Y finalmente, él rechazó y repudió total de Brown hacia Candy por lo que ella representaba. ¿Qué quieres decir? Dijo Candy. Elisa no podía esperar demasiado, así que optó por darle el puntapié de la verdad a ella misma. Él no es tu padre, estúpida. Eres solo un vergonzoso tropezón. De tu madre por eso no te quiso. Por eso te apartó de su lado abandonándote. No le importó más el que dirán que tenerte con ella, dijo Elisa triunfante. Yo soy toda una dama bien nacida de buena cuna y tú te aferras a una familia que nunca te quiso. Que nunca hizo nada por encontrarte. Ni siquiera estaba enterada de que existías. Pobre de tu hijo y pobre de ti. Cuando se sepa la verdad, no quedará piedra sobre piedra de ti, ni de los encumbrados. Andri y su reputación se vendrá abajo. Tanta apariencia, tanta virtud. Ataviada de sedas y encajes no era más que bajeza disfrazada en tela más fina y cara. Yo seré por siempre Elisa Lígane y tú no me dejarás de ser una pobre diablilla que estuvo a mi servicio cuidando mis caballos. Lo cual ni siquiera hiciste bien. Ese era tu lugar. Aún hoy estás muy por debajo de mí. ¿Esa es la herencia que le dejarás a tu hijo? Preferible que no hubiera nacido. ¿Cómo ves? Quizás te hubiera hecho un favor. Nunca dejarás de ser una inmunda huérfana por la que nadie se preocupó nunca. Terry se adelantó un poco, pero Candy no se lo permitió. Lo detuvo tomando de la camisa. Su mano temblaba. Él pudo sentirlo. Se incontroló al ver que ella lo necesitaba. Elisa Subió Candy un escalón más con la ayuda de Terry. Gracias. ¿Cómo? Elisa No esperaba ver a Candy con una sonrisa en los labios. Te lo agradezco infinitamente. Gracias a que fuiste tan insoportable siempre. Tu familia mandó a buscar una compañera de juegos. El destino conspiró misteriosamente en aquellos años. Y llegué a tu casa, es verdad, como una huérfana muy pobre, que nada de valor poseía, más que un relicario y un dije que era mi mayor esperanza. Nunca fue inmunda, como tú me llamabas. Siempre estuve rodeada de amor y cariño. Tuve dos madres y me desoló una. También tuve un padre y un hogar, en el cual siempre fui bien recibida. Tuve una cuna muy humilde, es cierto. Pero siempre supe que mi madre estaría velando por mí donde estuviera. Ahora sé que ella me mandó un ángel a su pequeño Bert, su hermano. Todo este tiempo me cuidó, me adoptó, me educó. Pero no con dinero, como estás imaginando. Albert me dio grandes lecciones de vida, que aunque en su momento no comprendí, me volvieron libre y fuerte. Ahora lo sé. Tuve la fortuna de disfrutar de mi hermano por varios años. Lo amé, es verdad. Había algo que nos adhería, más allá de nuestra juventud. Nuestro sentimiento era muy profundo, como íbamos a imaginarnos lo que realmente nos unía. Él creó una rosa para mí, dulce candy. Anthony era un genuino cultivador de rosas. Al igual que su madre. Los ojos de Candy derramaban las lágrimas. Sonreía mientras recordaba. Elisa no podía imaginar el terrible dolor que estaba brotando de aquellos salinos cristales. Que se desprendían de sus ojos porque Candy sonreía mientras contaba su propia historia. —¿Sabes qué, Elisa? Permíteme desmentirte. No sé cómo o por qué. Fue que mi padre tuvo que separarme de ella. Solo que ella me amaba, la señorita Pony me contó que en mi canasta, donde fui dejada sobre la nieve aquella noche, venía una muñeca de trapo hecha a mano. Decía mi nombre y estaba bordado finamente en su velaltar blanco. Los materiales de los que estaba hecha no estaban al alcance de alguien con necesidades. Eso, la escuché decir alguna vez. Nunca entendía a lo que se refería la señorita Pony. Lo había olvidado. Hasta ahora que lo mencionas, es que viene a mi mente aquel recuerdo lejano. Antoine alguna vez me dijo que yo le recordaba a su madre. ¿Y tú, Albert? Me lo dijiste tan bien, ¿lo recuerdas? Albert nunca permitió que yo dejara a esta familia, a pesar de que yo se lo solicité en dos ocasiones. Me defendió con uñas y dientes. ¿Sabías que Albert me salvó la vida? Desde aquel día me ha protegido sin saber que yo, ¿quién soy yo? Mis madres me aman. Tengo un esposo maravilloso, un bebé nacido de nuestro amor y grandiosos amigos. ¿A esto, que es mi vida, se le puede llamar desdicha? No lo creo, Elisa. He sido muy feliz a pesar de todo. Y estoy segura que mi madre mandó comprar, o quizás la hizo ella misma. Aquella muñequita de trapo que me dio mi nombre, el nombre que le dio Anthony. A la rosa que creó para mí, ¿crees que voy a creerte que mi madre no me ama? ¿Que me abandonó? No te abandonó, gritó Sara. Yo, yo creí que había nacido muerta. Y ella así lo creyó. Estaba muy delicada y no te conoció. La partera se fue llevándose con ella. Y yo fui quien le dio la muñeca que Rosemarie cosió para ti, dijo Sara entre lágrimas. No podía más con el cargo de conciencia. Mamá. Elisa no podía creer que su madre la desmintiera. Entonces mi padre es Vincent Brown, dijo Candy a Dern. No. Estás equivocada. Él no es tu padre. Rosemarie le fue infiel. Y de esa infidelidad naciste tú. Como ahora. Una horrible mancha. ¿Qué? Candy se conmocionó al escuchar aquello. Puede que tu madre te haya querido, pero el hecho de que tu vergonzosa concepción no cambiaría tu futuro. Eres una bastarda. Quisiera estar presente cuando Vincent Brown se entere de que su amada Rosemarie tuvo otra hija que no era suya. ¿De dónde saca semejante invento, Elisa? Confrontó Albert. ¿No lo creen? Es muy fácil de comprobar. Vayan y pregunten al admirante. Hará memoria, hará cuentas, y entonces se sabrá la verdad. ¿Entonces mi hermana? Dijo Albert al borde de la locura. Tu hermana era una libertina que no pudo con la soledad. Resultado del capricho de casarse con un don nadie. Se dejó convencer por los galanteríos de otro hombre. Que se prestó a consolarla. Y ahí tienes el resultado. Una bastarda manchando el apellido Andri. Elisa, si estás difamando a mi hermana, te juro que... ¿Cómo puedes saber tú todo eso? Aún no nacías. Pero tu madre, Sara Ligan, ahora mismo contarás toda la verdad. ¿Quién agabrió a Rosemarie? Agravió. ¿Quién fue el desgraciado que le arruinó la vida? Albert se encaminó velozmente contra Sara. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gané! ¡Al fin! ¡Gané! ¡Yo! ¡Candy! ¡William, detente! Elisa tenía un revólver pequeño apuntando hacia Candy. Cuando los hombres intentaron quitárselo, ella soltó un tiro, haciendo que toda la casa callara. Luego los encañonó para que se apartaran lo suficiente de ella. Todo ese tiempo... Han menospreciado los Ligan. Nosotros siempre tuvimos que aguantar que nos miraran sobre el hombro. Estamos muy por encima de ustedes, que no son más que un nido de víboras. ¡Las víboritas! No hagas ningún movimiento, William. O lo lamentarás. Ya me cansé de tus continuas amenazas. Candy, nunca dejarás de ser lo que eres. Una bastarda sin pena ni gloria. Tu futuro está arruinado. Y contigo, todo este imperio de falsos convencionalismos caerá. No podrás esconderte de tu destino, Candy. Te alcanzará donde quiera que vayas. Y ni todos los fantasmas del mundo podrán venir a salvarte. ¡Ja, ja, ja, ja! Río escandalosamente. Tengo lástima de ti, Elisa. ¿No entiendes que no has ganado nada? Yo siendo privada de mi madre y siendo huérfana, lo que llevo de vida siempre he tenido todo. Nada puedes quitarme porque todo me lo he ganado por mí mismo. Con mucho esfuerzo. Tú realmente no tienes nada. Eso no es verdad. Yo sé quién es tu padre. ¿Y sabes qué? Está vivo. ¿Quieres saber quién es? ¿Eh? ¿Quieres conocer quién es tu progenitor? Irás corriendo a abrazarlo como es tu costumbre. Lo perdonarás que haya ultrajado tu nombre y mancillado tu honor de los Andri. O a esas alturas sin saber que tú eres su hija, vas a meterlo a la cárcel. ¿Cómo puedes saber que tú no me conoces quién es? No te lo diré y nunca lo sabrás y vivirás con esa duda atormentándote el resto de tu vida. Así como tu sola presencia perturba la mía con cada respiración que das. No importa. Si he de conocerlo, así será. Si no, todo este tiempo he vivido. Y he podido vivir sin saber quién es. Ahora, lo que importa es mi propia familia. ¿Elisa, detente? Ordenó Elroy. Se había recuperado un poco. Se horrorizó al ver la escena que desarrollaba las escaleras principales de la que siempre fue su casa. Había escuchado todo y entonces se dio cuenta que si Elisa hablaba de aquello con tal seguridad, no es porque ella lo hubiera atestiguado, sino que esa información la obtuvo de primera mano. La única persona que estuvo tan cerca de Rosemarie, como para saber aquellas cosas tan privadas, fue siempre una sola persona. Sara. Mira al monstruo que has creado. Solo tú, Sara. Solo tú puedes saber esas cosas. ¿Por qué, Sara? ¿Por qué? Tierra aprovechó el momento y tomó a su esposa en brazos. Cada vez estaba más lívida. Elisa notó el movimiento. Y creyó que huirían. Aunque no había... No sabía hacia dónde. Candy y Terry estaban en la mitad de la escalera sin nada que pudiera cubrirlos, excepto... Una mala puntería de Elisa. Terry sabía que... Con aquel rencor. Habiéndose arriesgado tanto y sin nada ya que perder, Elisa no se daría el lujo de fallar. No, maldita, no lo permitiré. Elisa apunta directamente hacia Candy. Neil en un rápido movimiento la levanta el brazo, apareciendo detrás. Y el disparo se dirigió hacia otra dirección, pasando a pocos centímetros del matrimonio Granchester. Candy se desvanece en los brazos de su esposo. Mientras él se alarma y grita su nombre, elevando entre sus brazos, sube la escalera a toda prisa y desaparece en el pasillo. Esa acción hace creer a Elisa que ha matado, ríe triunfante y cree que efectivamente ella ha ganado. Neil la desarma y los oficiales la toman en los brazos. Elisa no parece consciente de lo que estaba sucediendo con ella. Su locura no le permite ver lo que el destino le depara. La bala impactó una caja de gominolas. Con el corredor de los días, todo tomó su curso nuevamente. Candy había superado la crisis física del parto y el trauma que volvió estando cautiva. Su bebé se encontraba fuerte y sano. Bueno, Terrence no se separaba de ella por ni un minuto. Candy había llorado mucho con las nuevas relaciones. Eran unas revelaciones acerca de su vida y no quería hablar con nadie al respecto más que con Terrence. Tenía muchas dudas. Según le confirmó Terrence, ni Albert ni la tía abuela sabían lo que sucedió en aquel tiempo. Sarah Ligon fue quien realmente atestuvió su nacimiento. Candy no dejaba de pensar en su madre. En Anthony. En cómo el destino guió a Albert para que la protegiera. Era verdad. Todo aquello le había dicho a Elisa aquella noche en la escalera. Pero quizás Elisa tenía razón. Su vida se volvería de cabeza si hacía público. ¿Quién era ella? ¿Con qué cara podría mirar ahora a Vincent Brown? Cierto era que ella no tenía la culpa de nada. Pero ese secreto trastocaría la vida de todos sabiendo, abriendo grandes heridas que antes no existían. Además su verdadero padre aún vivía. ¿Deseaba conocerlo o no? Sería una afrenta para la familia, Andri. Si a ella le daba por buscarlo. Y si ese hombre resultaba ser una persona ruin. Que había lastimado a su madre. Y que se dedicara a lastimarla a ella y su familia. Tenía tantas dudas en su cabeza. Pasado el día entero en su cuarto. Amamantando y cuidando a su bebé. Después, acostada en la cama o frente a la ventana. Siempre en brazos de su esposo lloraba hasta que las lágrimas se terminaban. Aún no podía comprender qué motivo tuvo Rosemarie para no buscarle. Se había conformado así tan fácil. ¿Sólo con lo que Sara le dijo? ¿Conociéndola? Sara en realidad no era una buena persona. Todo ese tiempo supo quién era ella. Y no lo dijo. Quizás también había engañado a su madre con quien sabe qué historia. Su realidad ahora era un mar de confusión. Terry se instalaba a su lado. En un absoluto silencio. La escuchaba cuando ella quería hablar. La consolaba cuando quería llorar. La casada de Andri parecía haberse sumido en una parsimonía total. Annie la visitaba casi todos los días durante la semana que la siguió. Adelante. Aquella horrible noche, pero Candy no quería ver a nadie. Terry la disculpaba con ayuda de Salma diciendo que necesitaba tranquilidad. Para recuperarse, lo cual era cierto, no hablaba con Albert. Porque él no se había acercado a ella, lo comprendía perfectamente al igual. Que entendía el claustro de la tía abuela, quien echó a los ligan de la casa para siempre. Sus mentes y sus músculos. Los mundos se habían venido abajo. Quería poder consolar a Albert. Decir algo que pudiera ayudarlo. No sabía ni cómo acomodar dentro de sí misma lo que había ocurrido. Se sentía apta para adelantar a otros. Podía alentar a otros, pero luego, cuando sentía, perdería la razón de tanto pensar en su hijo, lloraba. Era el ancla que la mantenía en tierra firme, obligándola a no perderse en el mar de confusión que la vida le presentaba ahora. Pero, ese pequeño ser, el amor y compañía a su esposo, le daban fuerzas para no volverse loca. Candy pensaba que todo había ocurrido por un motivo especial. De no ser por su hijo y el amor de Terrence, ella sola no hubiera soportado aquello. Si bien, el hecho de que ella y Terrence se unirán, fue quizás el detonante de la locura de Elisa. Candy entendía que, aquella verdad, tarde o temprano se sabría, el que Terry estuviera a su lado, representaba la vela, el mastil y el timón de su barco. Era ni más ni menos el viento que acarriaba su nave hacia aguas tranquilas. Terry era su todo en aquel momento de oscuridad. De sentirse extraña como nunca, dentro de las paredes de aquella casa, que por derecho también eran suyas, como lo habían sido de su madre y de su hermano. De pronto, un día, la tía abuela, que estaba algo delicada, la llamó. Sí, tía abuela. Candy, hija, adelante. ¿Cómo se siente hoy, tía abuela? No me siento muy bien. Creo que ya no tengo nada que hacer en este mundo. Fallé. Quiero pedirte que me perdones. Candy se sorprendió ante la sinceridad de Elroy. Nunca se había portado así con ella. Sé que tienes dudas. Muchas preguntas que quieres responder. Albert, sí, contestó la rubia con sinceridad. Luego unos toques se escucharon en la puerta. Adelante. Albert entró en la amplia, elegante pieza. Se le veía demacarado con la barba crecida. Y los ojos pequeños seguramente de tanto llorar. Candy al verlo, se le estrujó el corazón. Ella sabía cuánto amaba a Albert a su hermana. Se sintió culpable de pronto, quizás. Debía buscarlo ella misma y hacerse compañía en aquel momento, pero simplemente no podía. Solo Terry aminoraba su dolor en aquellos momentos. Hijo, te ves mal. Perdóname. La anciana comenzó a llorar. El rostro de Albert era indescifrable. Candy no sabía qué decir. De pronto la anciana se repuso. Al puro típico estilo Andry, que siempre la caracterizó. A Candy. No le sorprendió nada de su recompostura. Cuando alguien volvió a llamar la puerta, limpiándose las lágrimas. Dio el pase. Adelante. Por la puerta apareció Salma. Seguida de Terrence. Ambos se acercaron lentamente a la cama donde yacía la mujer mayor. Albert solo miraba por la ventana. Hacia el rosedal. Parecía lejano. El daño investido por Sarah y Elisa había surgido su efecto con consecuencias inimaginables. Los he llamado Salma, Terrence, por ser las parejas de mi sobrino William. Y de mi sobrina Candice. Ustedes cuatro son el futuro de esta familia. Y lo que les voy a decir hoy, aunque era un secreto que he guardado por años y que nunca querí revelar. Siento que es justo ahora. Es doloroso para mí también todo lo que ocurrió. Porque se trata de Rosemary. Ella ya no está entre nosotros para contarnos qué fue lo que realmente sucedió. No quiero que tú, William, ni Candice, tengan una mala imagen de su amada memoria. Porque no se la merece. Ciertamente yo no estaba enterada de que Rosemary hubiera tenido otra hija. Creímos que eso ya no sería posible. ¿Por qué? Preguntó Albert con seriedad. Hijo. Sé que estás molesto. Yo aún no entiendo dónde estuvo el descuido. Yo. La anciana comenzó a llenar de nuevo. Candy sentada junto al lecho tomó su mano y lo apretó suavemente. William. Sarah. Habló del por qué se le permitió a tu hermana casarse con el almirante Brown. Es cierto. En aquel tiempo él aún estaba construyendo su carrera. No tenía fortuna propia. Mi hermana defendió su derecho a casarse con el hombre que amaba. Volvió a decir Albert. En sus palabras había rencor. No podía disimularlo. Hijo. Hay algo que tú no supiste. Eras muy pequeño para decírtelo. ¿Otro secreto más? Esto no puede ser. Albert estaba completamente confundido. Más que nada odiaba la idea de que un hombre hubiera lastimado a su hermana y que ella tuviera que cargar sola en compañía de la arpía de Sarah con aquel problema sin tener la confianza de decírselo a nadie. Porque en aquel momento todos estaban enfocados en él. El próximo patriarca de la familia Andri se sentía culpable de que ella hubiera estado sola cuando más necesitaba de un apoyo. William, Rosemarie tenía una enfermedad seria. ¿Qué? ¿Qué secretos le tiene guardados la tía abuela a Albert? Descúbrelo en Candy Candy. Deuda saldada. En su recta final. Capítulo final. Capítulo final. Capítulo final. Gracias.